Continuamos en A Diario y tenemos mensajes, Sergio. Sí, tenemos varios mensajes que ahora los que lo voy a leer son, obviamente, dirigidos al doctor Signorelli. Dice, acá tenemos uno, terminación 082, al entrevistado hay que reconocer que se hicieron cosas en su gestión y fue él que se quedó para aguantar el palo de la carpa del partido. Esa gente se precisa independiente de quien gane. Otro mensaje que dice, perdón, que yo me pierdo acá. Otro candidato con camisa celeste y blanca. No, viene en medio azul, ¿no? Claro, el otro día, ¿se acuerda? No, esa es la contra del HD, ¿no? Esa es la contra del... Exactamente, se nota todo, se ve todo. Y después una pregunta de la terminación 344, o mejor un comentario, ¿qué le dice a los funcionarios municipales que no cobraban en fecha y vivían a refuerzo en mortal? Daniel. Sí, realmente la gente hasta el día de hoy no pudo apreciar, y a ese estimado televidente, de que nosotros vivimos una crisis, una crisis, la peor crisis de los últimos 50, 60 años. Entonces, a veces es injusto cuando se mira solo una cosa. Sí, es cierto, pero hay que reconocer que nosotros recibimos una intendencia absolutamente fundida, así como les estoy diciendo, y eso lo pueden comprobar con los contadores municipales, absolutamente fundida, que no solamente era culpa del intendente que estaba, que era el doctor Juan, sino de todos los intendentes anteriores que habían dejado dedos con el BPS, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, etc. Es decir, yo asumo en una catástrofe, para darle solo un comentario, se habían vendido todos los vehículos de la intendencia y se pagaron con esos dineros y pagaron sueldos. Cuando yo asumo había solo un auto, el Fiat Tempra del doctor Juan, el que manejaba, el que era del intendente, el único vehículo. Entonces, cuando uno mira con solo una óptica, y yo entiendo, porque la oposición, obviamente, o quienes no le gustan de Carlos Signorelli, obviamente que lo miran de esa óptica, pero quienes razonan, quienes realmente piensan en la situación, tienen que darse cuenta que tuvimos tres tornados, inundaciones, la más grande de la historia en ese momento, con 5.000 personas fuera del hogar, que tuvimos la aftosa el 23 de octubre del año 2000, en el año 2001 cae Argentina, en el año 2002 cae, económicamente, Uruguay, se cerraron los bancos. Entonces, nosotros, estimados oyentes, hicimos milagros. ¿Es cierto que hubieron enormes dificultades para pagar los sueldos? Obviamente que sí. Estamos prácticamente en una guerra. Y en la guerra suceden situaciones que uno no quiere que sucedan. O alguien puede pensar que yo, por gusto, no pagaba los sueldos. Es impensable. Por lo tanto, vivimos la peor crisis de la historia, y yo estoy feliz que en la peor crisis de la historia, hicimos la mayor cantidad de obras que se conozca hasta ese momento. Doctor, ¿qué opina usted de la deserción de algunos integrantes del sector a otras colectividades? No, en realidad, digamos, integrantes importantes que puedan, digamos así, lesionar la estructura de la 1530, realmente no hubieron. Yo lo que digo es que cada persona tiene la, y es lo lindo de la democracia, tiene la absoluta libertad de irse a donde se sienta más cómodo. Entonces, nosotros acá, la 1530, es como las puertitas aquellas del Farway, de los bares del Farway. Es decir, se entra y se sale. Y yo les puedo asegurar que así como se fueron algunos, vinieron cantidad de personas que se habían ido para el Frente Amplio, para el Partido Nacional, por distintos motivos. Entonces, a veces uno no entiende la ida de algunas personas, pero en definitiva es parte de esto tan hermoso que es la democracia. Y uno tiene que defender esto acá. Yo me siento feliz cuando salgo a la calle, cuando vamos a los barrios, cuando van todos los partidos políticos a los barrios y son recibidos con educación. Eso para mí es lo más maravilloso que tiene el pueblo de Artigas. Todos, todos los grupos políticos van, la gente los recibe bien, los escucha, reciben la lista, etc. Hacen colección de listas, bueno, y el día 30 de junio van ahí y seguramente elegirán. Pero en definitiva, yo creo que es bueno. Y repito, la 1530 en su estructura no sufrió ningún tipo de daño. Uno de los principales, bueno, referentes, o mano derecha, como se quiere decir, fue Jorge Gómez, que es director de gestión ambiental de la Intendencia de Artigas, que se va al Partido Nacional. Por ahí, por las calles se dice, no, pero esto es un arreglo de Signorelli con Pablo Karam, porque si gana Pablo Karam, Signorelli va a ser director de tal cosa. ¿Existe eso? Mire, en primer lugar, en primer lugar, yo le voy a dar una primicia pública, digamos. Yo estoy jubilado, feliz porque hoy tengo un ingreso fijo por mes, no tengo ningún tipo de problema. Yo estoy en política porque me gusta, porque además creo que nosotros hemos sido muy importantes en el departamento de Artigas y creo que nosotros podemos aportar muchas cosas para el departamento de Artigas. Por lo tanto, yo creo que las pérdidas a veces, y de esta naturaleza, cuando hay un sentimiento, son en parte que uno las siente, pero en definitiva es parte de la vida. Es decir, ¿qué partida más dolorosa tuve yo en mi vida como de perder a mi hermana con 19 años? Eso es terrible. Y perder a mi padre, después a mi madre, etc. Entonces, digo, son cosas de la vida que suceden. ¿No hay acuerdos? No, 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 por supuesto que no. Yo lo he dicho desde el principio. ¿Se lo ofrecieron en algún momento? No, no. ¿Tampoco? Con Pablo somos amigos, con Mario Ayala somos amigos. Mire, hoy justamente hablé con los dos. Hoy hablé con los dos justamente para coordinar los actos de fin de campaña. Que por suerte lo pudimos arreglar, es decir, para no interferir con los actos uno... Esto es madurez en política. Lo que la gente extraña es que esa oposición sistemática, esa oposición, yo diría, dura, que no se conforma con nada, que no encuentra nada bien en el gobierno, yo no soy así. La 1530 no es así. La 1530 vivió, sí, esta situación de ataque permanente. Mire, yo leo las actas a veces de aquella época y es terrible. Por ejemplo, no quisieron dar el voto para el vertedero municipal. Y ahora la intendencia actual, Pablo Caran, tuvo que pagar 250 mil dólares para que eso fuera propiedad de la intendencia, pudiendo haber quedado en aquella oportunidad prácticamente con el mismo costo del arrendamiento. Entonces digo, eso nosotros no vamos a hacer. Dijimos en la campaña política, quien gana gobierna y quien pierde colabora. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo. Con Pablo Caran, muchas cosas que no estamos de acuerdo, vamos directamente a él. Dos veces por mes, una vez por mes nos reunimos, ponemos todo sobre la mesa y realmente hemos tenido una muy buena sintonía. Así que no hay ningún tipo de acuerdo. Carlos Signorelli será candidato ahora en la interna para ser candidato en el 2020, candidato a diputado y candidato a intendente. Así que más o menos esta plana de hoy, con Mario Ayala, Pablo, etc., los del Frente Amplio que no sé quiénes van a ser, vamos a estar en la lucha política y si Dios quiere nos vamos a ver en esta misma mesa. La interna del Partido Colorado, porque ahora se ha apaciguado, pero hay muchos que son contra Signorelli o son a favor de Signorelli. De hecho, Signorelli, el fenómeno se mantiene con la votación que ha tenido en las últimas elecciones. No hay duda de eso, pero ¿cómo se maneja con los otros candidatos? ¿Ha hablado? No, es decir, indirectamente... Usted apoya a Morín Valle, después están los que apoyan a Sanguinetti... Sí, no, no, hemos hablado así, mano a mano, pero sí a través de otras personas. Hay una total sintonía, un deseo de que el Partido Colorado en primer lugar vaya hacia adelante, es decir, todos aportar para que el partido crezca, eso es lo más importante, y estar en el balotaje o, de lo contrario, ser influyente para decidir el balotaje. Por lo tanto, esto va a ser muy importante, el Partido Colorado sin duda va a ser gobierno ganando la elección o sacando su porcentaje de 17, 18, 19, que es lo que hoy se está estipulando, yo creo que va a ser más, y de esa manera entonces seguramente vamos a tener una muy buena bancada de senadores, una muy buena bancada de diputados que van a influir sobre el gobierno, tratando de que nuestro programa de gobierno vaya adelante, por lo menos en parte. ¿Podría ser senador usted? Sí, 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 nunca me interesó, realmente nunca lo pedí, si ustedes miran la lista yo nunca integré nada, porque siempre me dediqué a Artigas, pero como cambió un poco el sistema y uno va quedando más veterano, etc., posiblemente sí haya posibilidades. Pero repito, yo lo que quiero es ser intendente municipal de Artigas, lo he dicho siempre, obviamente que vamos a competir, porque es un deber dentro del partido que nosotros estemos en todos lados, vamos a competir, pero si ganamos la diputación y ganamos la intendencia o el Senado, nosotros no quedamos de intendente, porque es lo que nos gusta hacer. Y nosotros estamos en política porque nos gusta la política, no por los cargos. Doctor, le damos un minuto para que hable a nuestra teleaudiencia y a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar felicitarlos por el programa, segundo, a toda la ciudadanía decirles lo siguiente, que razonen, piensen, de aquí al 30 de junio van a tener la oportunidad de elegir a sus candidatos. El 30 de junio lo que se elige es la posibilidad de que X persona pueda ser candidato en el 2020, para eso se eligen los convencionales nacionales y departamentales, así que se eligen los candidatos a intendente para el 2020 y el candidato a presidente de la República ahora el 27 de octubre. Por lo tanto, su voto, si a usted le gusta la democracia, si a usted le gusta el sistema en que vivimos el 30 de junio, es obligatorio votar. Si a usted le gusta la democracia, le gusta el sistema en que vivimos en el país, entonces tiene que votar el 30 de junio y con eso estará, si apoya la 15 de 30, estará votando a nuestros candidatos para que en enero del año que viene nosotros podamos ser candidatos en mayo del 2020. Así que esperamos que ustedes razonen, estamos en muchos medios de difusión, brindando todo lo que nosotros hemos hecho en el periodo que hemos estado como intendente. Repito, la próxima intendencia de la 15 de 30 va a ser mucho mejor porque tenemos mucho más experiencia y realmente también porque todo ha cambiado. Hoy el departamento de Artigas recibe una cantidad enorme de recursos del gobierno nacional a raíz de la reforma constitucional, no porque el frente sea bueno, sino porque hubo una reforma constitucional que obliga al gobierno nacional a entregar partidas de dinero a todos los departamentos. Por lo tanto, el 60, 70% depende del departamento, están cubiertos por dinero que vienen de Montevideo. Entonces gobernar hoy es realmente mucho más fácil que en aquella época que no había nada. Por lo tanto, si en aquella época que no había nada y que tuvimos todos los problemas que tuvimos en el país y en el departamento, logramos todo eso, sin duda vamos a ser un gobierno mucho mejor. Doctor Carlos Signorelli, gracias. Gracias a ti. Pausa y volvemos, Carlos. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.